El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación lanzó hoy el Programa de Agricultura Familiar para el Fortalecimiento de la Economía Campesina 2016-2020, evento en el que estuvo presente el Presidente de la República, Jimmy Morales. Según Mario Méndez, titular del MAGA, el programa está llamado a cumplir un papel vital para el futuro del país, pues con este se aspira a evitar la desintegración familiar, originada por las migraciones hacia el exterior, y aumentar la productividad, llevando a Guatemala a convertirse en una nación que alimenta al mundo. Por aparte, Morales apoyó el trabajo que realiza el Ministerio en favor de la población guatemalteca.